Buenos días, empezamos con la segunda semana de ascensión al K2 del liderazgo y en esta segunda semana vamos a tratar de liderar equipos. Todo el liderazgo de equipos empieza por el autoliderazgo. El que no es capaz de liderarse a sí mismo, difícilmente liderará a otros. Entonces es importante conocerse a sí mismo, el equipo de trabajo y qué papel tiene el líder del equipo de trabajo. Como decía ya Mohamed Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo. Para ello, antes uno tiene que cambiar en su vida, cambiar su equipo y cambiar su organización. Esa es la manera de cambiar el mundo. Y empezamos siempre por el concepto de autoliderazgo. El que no es capaz de liderarse, difícilmente liderará a otros. Una vez que uno es capaz de controlarse a sí mismo y liderarse a sí mismo, será capaz de liderar a otras personas hacia una meta. Y ese es el concepto entre autoliderazgo y liderazgo directo o liderazgo de equipo. Conócete a tú mismo es la piedra que desde los griegos hablan de principio de toda sabiduría. Nosotros vamos a intentar hacer un autodiagnóstico para nosotros, para conocernos mejor y fundamentalmente para entender por qué es necesario el trabajo en equipo. Empezaremos por los sentidos. Cada uno utiliza los sentidos para ver la realidad de distinta manera. Hablaremos de la programación neurolingüística. También hablaremos del cerebro y de todas las investigaciones actuales sobre los hemisferios cerebrales, la neurociencia. Y terminaremos con esto que está tan de moda y es tan importante hoy en día cuando queremos conquistar los corazones de nuestra gente, que es la inteligencia emocional. El conocerte a ti mismo al final tiene como conclusión final dos características de todo el ideado. La primera, no se puede ser líder sin humildad, conocer que tenemos debilidades. Y la segunda, no se puede ser líder sin confianza, entender nuestras fortalezas. Una vez que entendemos fortalezas y debilidades, somos capaces de compensar unas con el equipo y otras enriquecerlas con nuestra aportación. Eso es lo que da sentido un equipo. Juntamos cuatro maneras de pensar, cinco, siete maneras de pensar, experiencias distintas, intuiciones distintas, motivos distintos y eso nos enriquece la toma de decisiones. Cada uno aporta para tomar decisiones el jefe con mayor datos de juicio. El equipo al final se sustenta en una frase, nuestros sueños son más grandes que nuestras capacidades, somos más fuertes en equipo, cuando aunamos esfuerzos en dirección a una meta común. El equipo tiene razón de ser en una meta común, que somos incapaces de llevar solos y necesitamos de otros, de la aportación de otros. Pero tiene una contrapartida. Los grandes desafíos exigen esfuerzos compartidos, requieren el esfuerzo de todos hacia una meta común y muchas veces sacrificar intereses particulares por esa meta común, superior, por la que merece la pena trabajar en equipo. Las fortalezas de cada uno al servicio de la meta común. Eso es lo que genera sinergia, que es la razón de ser o el indicador de éxito de un equipo es que las decisiones son sinérgicas, que el 1 más 1 es mayor que 2. Nuestras fortalezas nos unen en equipo, nuestras debilidades nos separan. Tenemos que centrarnos en nuestras fortalezas para generar equipo. La inteligencia del equipo siempre es superior a la inteligencia de los individuos, elevado a una n, que es lo que llamamos sinergia. Por eso 1 más 1 no es 2, cuando se trabaja bien en equipo es más de 2. Ese más de 2, eso llamamos sinergia. Y la sinergia no llega del consenso, la sinergia viene de la integración, de la aportación de los individuos. El siglo XX, que llamábamos el siglo del liderazgo, va a pasar a un siglo XXI que a mí me gusta llamarle del equipazgo. Ya no va a ser líderes tipo napoleónico, van a ser líderes capaces de desarrollar equipos de alto rendimiento. Va a ser un líder de equipos líderes. Y mucha de su tarea va a ser desarrollar a su equipo para ponerlo en las mejores condiciones, para tomar decisiones y ejecutar lo que se haga. El equipazgo se centra en tres grandes vértices, las tres cosas que dan sentido a trabajar en equipo. El vértice de arriba, estamos hablando de la meta común, el para qué trabajamos en equipo, por una meta común, algo que no podemos conseguir individualmente, lo necesitamos en equipo. El segundo, el con qué. ¿Qué es lo que hace trabajar por una meta común? ¿Para qué trabajamos en equipo? Fundamentalmente para tomar decisiones. Tomar decisiones hacia esa meta común. Y el cómo. ¿Cómo conseguimos tomar decisiones por una meta común? Fundamentalmente es una de las grandes carencias de la cultura del yo y del ya que hablábamos la semana pasada. La madurez. La madurez exige poder ver más allá de mis intereses particulares y más allá del hoy, ver el mañana, el largo plazo. Esas tres vértices los podemos definir al final en tres grandes palabras que son lo que define un equipo. Compromiso con una meta común, colaboración para la decisión y como consecuencia decisiones sinérgicas para esa meta común. Liderar un equipo es el arte de lograr la unidad en la diversidad. Normalmente lo humano es un equilibrio entre unidad, diversidad, espíritu crítico, cohesión. El equipo es una representación muy gráfica de ese equilibrio inestable. El jefe es el encargado de estabilizar ese equilibrio, dar unidad y fomentar la diversidad para enriquecer la decisión. Al final terminaremos este ciclo viendo los tres grandes papeles que tiene todo líder de equipo. Son unos similes que nos ayudan a entender esa postura que tiene como líder de un equipo. En cuanto a la meta común hablaremos del rol del carpintero. En cuanto a la decisión hablaremos del rol del director de orquesta y en cuanto a la madurez hablaremos del rol del relojero. Para terminar me gustaría introducir este concepto de Jean Manet, uno de los padres de la Unión Europea, que decía, nada es posible sin las personas, pero nada permanece sin las instituciones. Entre las personas y las instituciones ahí está la clave, los equipos. Ese es el nexo de unión entre lo diferente y lo único. El nexo de unión de toda organización. Nos vemos en la próxima semana cuando tratemos el tema de la decisión. Muchas gracias por vuestra atención.